La pregunta que hizo mi amigo, me hizo darme cuenta que la luz había comenzado a moverse de izquierda a derecha. De una forma muy libre, demasiado rápida. La pregunta que hizo mi amigo, me hizo darme cuenta que la luz había comenzado a moverse de izquierda. La pregunta que hizo mi amigo en el año 2003, nos pusimos de acuerdo para ir a acampar un fin de semana, cerca de la presa en Fiernillo. Es esa que resguarda las aguas del río Balsas, justo en la frontera del estado de Guerrero y Michoacán. Llegamos un viernes por la tarde, y al poco rato, ya estábamos a bordo de nuestro pequeño bote, tratando de pescar algo para la cena. Todo transcurrió sin inconvenientes. El cielo estaba despejado, y el tiempo era agradable. Antes de ir a dormir, decidimos abordar el bote nuevamente y adentrarnos en el río, mientras hablábamos de cosas triviales y tomábamos algunas cervezas. Todo estaría completamente oscuro, si no fuera por la luz que brindaba la luna. A nuestro alrededor solo había cerros. La parte donde quedaba la carretera estaba muy alejada de nosotros. Y bueno, volviendo a lo que hacíamos, estábamos muy tranquilos. Cuando, no sé, tal vez a un kilómetro, vimos algo que llamó nuestra atención. Oye, ¿ya viste eso? ¿Qué? Ah, ¿eso? ¿Será otro bote? Al parecer. Pues, parece que sí. Seguro dan de pesca, ¿no? Nah, pues no sé, vine ebrios de seguro. ¿Pero no se te hace raro el color de la lámpara que traen? ¿Ha de ser algún tipo de lámpara especial para la pesca nocturna o quién sabe? Continuamos bromeando. Aunque nuestro interés comenzó a crecer más y más. Era una luz muy brillante. Demasiado brillante. Total. Dejamos de prestarle atención por completo y reanudamos nuestra plática sobre temas sin sentido. Estuvimos charlando por alrededor de 30 minutos. Mientras veíamos esa luz moviéndose en oscuridad. Fue cuando notamos que nos estábamos desplazando hacia ella de una forma muy lenta. Asimilamos esto ya cuando estábamos quizá a unos 500 metros. Oye, ¿no crees que se mueve demasiado rápido para hacer una lancha de pesca? La pregunta que hizo mi amigo me hizo darme cuenta que la luz había comenzado a moverse de izquierda a derecha. De una forma muy libre. Demasiado rápida. Sin embargo, estaba a ras del agua. Así que no podíamos descartar la idea de que se tratara de otro bote. Qué raro. ¿Qué pasó? Es que en ningún momento he visto que dirijan la luz hacia el agua. ¿Tú sí? Ahora que lo dices Sí es cierto. Aunque bueno tal vez no es un bote de pesca. ¿No crees que estén buscando otra cosa? Pasaron algunos minutos y entonces sucedió algo que estoy seguro que ninguno de los dos se hemos olvidado. La luz comenzó a elevarse. Se elevó más y más. Luego súbitamente se volvió más grande y mucho más brillante. Y eso fue todo. La luz se disparó a una velocidad muy muy rápida hacia el cielo. Y luego desapareció en las alturas. Es algo que no podemos explicarnos. Y no sé si me lo van a creer pero esto lo vimos los dos. No es algo que nos hayamos inventado. Ambos vimos exactamente lo mismo. Nos asustamos muchísimo y volvimos a tierra lo más pronto que pudimos. Ya que la impresión del momento se nos bajó pensamos más detenidamente las cosas y mejor decidimos regresar a nuestras casas. Al día siguiente se lo contamos a varios amigos. Algunos nos creyeron y otros no. Y tras discutirlo por un tiempo decidimos volver unas semanas después. Estuvimos atentos. Nos preparamos con varias cámaras y grabadoras de sonido. Nos quedamos un fin de semana completo pero ya no vimos nada fuera de lo común. De hecho nunca más volví a ver algo parecido. no sabemos qué es lo que vimos aquella vez pero algunas de las personas a las que le hemos contado esta anécdota piensan que fueron extraterrestres una nave espacial o algo así. Nosotros le hemos dado varias vueltas al asunto pero no hemos dado con alguna respuesta que nos convenza. Con respecto a lo que nos mencionaron acerca de extraterrestres es algo que dudamos porque haciendo memoria hay un detalle que nos resulta muy curioso y es que ambos coincidimos en que en ningún momento escuchamos alguna especie de sonido mientras la luz se elevaba. Eso nos hace pensar que no se trataba de ningún aparato o un ave o como prefieran llamarlo. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes o si hay alguien aquí que haya visto algo parecido. Por lo pronto me despido. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias por ver el video. Si este video fue de tu agrado por favor apóyanos dando pulgar arriba suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse por favor hazlo y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales ahí podrás compartir con nosotros tus historias experiencias relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes Frecuencia Paranormal Paranormal expositor Estaba barato supremigo está la y no و mangató